En el desafío de Vox para el capítulo de este jueves tenemos las reacciones de lo que pasó con los primeros movimientos de los equipos y cómo se ajustan a su nueva selección. Y en ese caso Beba tuvo algunos comentarios en contra de lo que pasó y cómo fueron escogidos los integrantes y de cuál equipo estaría ella y sin dudas estaría en Omega porque fue el que ella originalmente comenzó y convivió mucho más. Y con eso tiene mayor afinidad por los integrantes de ese equipo mientras que en las entrevistas se destacó al equipo Beta como más unido para este ciclo mientras que los demás están perdiendo protagonismo y también unión. Y con eso viene el festivo 13 de mayo en que estamos acostumbrados a las eliminaciones los días viernes pero con eso vamos a cambiar algunas fechas y tal vez deberían dar el desafío inclusive días festivos. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.